...de Highland Park a cuatro migrantes que trajo desde México. Se trataría de dos mujeres adultas y dos menores de edad, según la policía. Gladys Ibáñez enfrenta al menos ocho cargos de tráfico de personas y siete de inservidumbre involuntaria. Hoy, Gladys estuvo ante un juez esposada y con un informe de preso azul marino. Su arresto se produjo después de una operación conjunta liderada por el grupo de investigaciones especiales del sheriff del condado Lake. Según autoridades, dijeron que las presuntas víctimas eran forzadas a trabajar, que les controlaban su comida y su dinero. Además, sus documentos eran resguardados por Ibáñez. La próxima audiencia para esta mujer será el 13 de marzo en esta corte.